El Pastor Ricardo Claure Peñalosa Presenta La Biblia en tu vida Mensajes de la Alaba de Dios En la voz de nuestro Pastor Ricardo Claure El Testimonio de Jesucristo Es el Espíritu de la Jefe Para que su Iglesia se prepare Para Testimonio a las Naciones Señor le dijo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El Reino de los Cielos del cual te estoy hablando Es un Reino de paciencia La paciencia del Señor es grande Y tú puedes ahora acudir a esa paciencia Él es paciente para con todos Y Él quiere simplemente que hoy te postres Él simplemente quiere que hoy te humilles Que de una vez por todas reconozcas El Señorío de Jesús en tu vida Estás empezando un nuevo año Y es necesario que tú puedas hoy vivir esta palabra Señor ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Todo Pagar todo Significa reconocer la deuda entera Talento por talento Reconocer cada uno De los hechos Reconocer cada uno De los pensamientos Inicuos Reconocer Cada uno de los deseos Y sentimientos Inicuos Que nos apartan Y nos alejan del Señor Yo te lo pagaré todo El siervo El siervo reconoció toda la deuda Él quiso pagar todo Uno por uno De cada uno de los diez mil talentos Y tú puedes identificar ahora Por el Espíritu de Dios En tu conciencia Cada uno de esos diez mil talentos Puedes identificar varias áreas de tu vida Puedes identificar varios aspectos En tu vida del alma En tu vida interior Que necesita reconocer Que el Señor constantemente A través de tu conciencia Te muestra Que no está bien Te pide cuentas Y no le haces caso Te pide cuentas En la conciencia Y tú apagas la voz del Espíritu de Dios En tu conciencia Y haces lo que quieres Y no te sujetas Y no te doblegas ante Él Pero ahora ha llegado el tiempo Porque el Señor El Señor Quiere mostrarte su misericordia Porque el reino de los cielos Que te estoy hablando No solamente es un reino de paciencia Sino también es un reino de misericordia Y Él quiere mostrarte su misericordia hoy En este día Amén El Señor El Señor Hoy Quiere ser movido A misericordia Amén Y no solamente Misericordia Quiere mostrarte Sino también La escritura Nos enseña Que Él Él quiere soltarte Muchos se preguntarán ¿Soltarme de qué? ¿Es que acaso estoy atado? ¿Es que acaso estoy encadenado? Si Hay ataduras en tu vida Hay cadenas en tu vida Que hoy necesitan ser soldadas Hoy tú necesitas ser libre Amén Pero solamente vas a poder ser libre Si reconoces la deuda Si reconoces las cuentas que tienes Para con tu Rey Para con tu Señor Amén Amén Es necesario Amado hermano Amada hermana Que veas en tu interior Ya desde este momento Todo aquello que te ata Que te impide seguir adelante Aquellas ataduras que se reflejan A través de miedos De temores Aquellas ataduras Que te provocan depresiones Continuas Constantes Desesperación Desesperación Zosobra Desilusión Desánimo Desaliento Falta de fe Incredulidad Incertidumbre Fracaso Sentir que no vales nada Nerviosismo Nerviosismo Tensión nerviosa Y tantas otras cosas Que tú conoces Y que ahora el Espíritu de Dios Se está mostrando en tu interior Amén Amén El Señor quiere soltarte Soltándote Luego Te ha de perdonar La deuda Cuantos quieren recibir Perdón de esa deuda Para empezar Con nuevas fuerzas Este año Levante la mano Y dile al Señor Señor Yo quiero Yo quiero Señor Yo quiero ser uno De ellos Señor Yo quiero ser uno A quien tú ahora En este día Perdones la deuda Porque yo quiero Reconocerla Señor Yo quiero reconocer Aquello que me falta Aquello que debo Hacer morir A la cruz del Calvario Aquello que debe ser Crucificado En mi vida Díselo al Señor Con tus labios Díselo al Señor Ahora De todo corazón Y Él Se ha de glorificar Esto seguramente Ha acontecido Muchas veces En cada uno De nosotros Porque cada día Que pasa Vamos descubriendo Más y más De esos Diez mil talentos Que debemos pagar Que debemos Reconocer Y en la medida Que descubrimos La deuda Somos más libres En la medida Que descubrimos Más deuda Nos edificamos En Cristo Jesús Crecemos En Jesucristo Pero aquí En la palabra El Señor Nos da otro detalle La escritura Nos dice Que saliendo Aquel siervo Encontró Encontró A uno De sus Consiervos Que le debía Cien denarios Este salió De la presencia Del Rey Y porque salió De la presencia Del Rey Encontró A otro Que le debía No diez mil talentos Sino apenas Cien denarios Una Pequeñísima Pequeñísima Cantidad En relación A los diez mil Talentos Y es lo que pasa Con muchos Se han salido De la presencia Del Rey Y saliéndose De la presencia Del Rey Han encontrado A fulano A sutano A perencano Y van recordando Lo que le debe Cien denarios Uno Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y pueden sumar Todavía Hasta pueden Extenderse Más allá De los cien denarios Y tú tienes Y tú tienes Que descubrir Ahora Aquellos A los cuales Tú consideras Deudores En tu vida Personas Que te hayan Podido Hacer daño Personas Que te hayan Dañado De una U otra Manera De una O de varias Maneras Cuantas Maneras Hasta cien O más De cien Denarios El Espíritu De Dios Te ha de ayudar Ahora A reconocer A las personas Por cuanto Él ha de plasmar En tu mente Con imágenes Claras A colores Los rostros De esas personas Y los eventos Que te dañaron Que te lastimaron Te hirieron Y que hoy Tú necesitas Perdonar Porque ha pasado Mucho tiempo Te ha salido De la presencia Del Rey Y has estado Recordando Lo que te deben Y es más En el Espíritu En las regiones Espirituales Has estado Agarrando Esas vidas Haciendo De ellas Y ahogándoles Diciendo Págame Lo que me debes Alguno Para decir No esto Yo no lo he hecho Yo me he quedado Ahí No he tomado Ninguna Represalia O venganza No necesitas No necesitas Hacerlo Porque bastante De que en tu alma Hay ese tipo De cosas Para que fuerzas Espirituales Malignas Utilicen Utilicen Esa carne Que hay en el alma Se alimenten Se fortalezcan Y hagan daño A la persona Que es objeto De tu odio Que es objeto De tu rencor De tu amargura O de tu resentimiento Y esas personas Se sienten Agarradas Esas personas Se sienten Ahogadas Esas personas Se sienten Oprimidas Es por ello Que te estoy hablando De un reino espiritual En el reino espiritual Todas las cosas Se ven En el reino espiritual Todas las cosas Se disiernen Y ahí durante Mucho tiempo Has estado Manifestando Espiritualmente Con lo que sientes En tu corazón Con lo que tienes En el interior Has estado Manifestando Págame Lo que me debes Esas vidas Han estado Ahogadas Atormentadas Por fuerzas Malignas Que se alimentan Por las sobras De la carne Llamadas Odio Rencor Resentimiento Amargura Enojo Ira Y tantas Otras cosas Que tú sabes Que tienes En el interior Eso alimenta Fuerzas malignas Y eso trae Serio problema Espiritual Aquellos que te deben Están postrados Delante de ti Durante mucho tiempo Rugándote Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo La paciencia Del reino De los cielos Que tú experimentas Que tú has Experimentado Y que hoy Todavía vas A experimentar Es Esa paciencia Que tú también Debes manifestar Para con aquellos Que te deben Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo Pero no lo has Hecho Porque escuchamos Constantemente Las personas Mi marido Me ha hecho Mi esposa Que fulanito Que sutanito Que perenganito Y esto Y esto Y el otro Y están con recuerdos Recurrentes Del pasado De hace 30 De hace 40 De hace 50 años Y están constantemente Cada día Contaminando su alma Contaminando su alma Y se preguntan todavía ¿Por qué me siento Lejos del Señor? ¿Por qué no puedo Sentir su presencia? Y es porque justamente No han encontrado El perdón No han aprendido A perdonar De corazón Y han estado Echando a esas vidas Que son objeto De su amargura De su odio Han estado Echándolas en la cárcel Hasta que paguen Toda la deuda Y esto al Señor Le desagrada Y esto en su reino Al Señor Le desagrada Viendo sus consiervos Lo que pasaba Fueron Y le refirieron A su Señor Todo lo que estaba pasando Todo lo que había pasado En el reino espiritual No hay nada oculto Todo se hace manifiesto Todo lo que hay En tu alma Se hace manifiesto Y el Señor Lo sabe Y el Señor Conoce Y que es Lo que ahora El Dios viviente Manifiesta Aquellas vidas Que han estado Experimentando esto En su vida espiritual En su vida cotidiana Espiritual El Señor Ahora Está llamándoles A comparecer A su presencia Aquellos que tienen Rabia y dolor Contra sus parientes O contra Quienes ahora El Espíritu de Dios Les muestra A su presencia El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Impresivo El Espíritu de Dios